Continúan las críticas en torno al manejo de la empresa municipal Metro de Quito, esta vez por la deuda que mantiene el cabildo con la operadora internacional del sistema de transporte. Resulta extraño que por un lado nosotros le exigimos varias cosas a la operadora, pero por otro lado estamos incumpliendo el pago por más de seis meses, que esto acumula cerca de 16 millones de dólares en deuda. Me parece que es momento de revisar por ejemplo la sostenibilidad financiera del Metro de Quito. Concejales metropolitanos están preocupados y alertan que incluso la operación del Metro está en riesgo. Dos meses de incumplimiento del contrato pueden ocasionar la terminación unilateral del contrato y poner por lo tanto en peligro la operación del Metro de Quito, entonces es un tema grave. Los de Diles aseguran que solicitarán que los representantes del Metro presenten un informe ante el Pleno para conocer a detalle por qué el municipio no ha cumplido con los pagos. Estamos hablando de que son más o menos 14, 16 millones de dólares. Sin embargo, es importante que el gerente del Metro nos explique a las y los quiteños cuál es la razón por la cual no se ha pagado mes a mes. Si no se ha pagado entonces quiere decir que existe un informe de fiscalización respecto de incumplimiento del contrato de operación y esto tiene que hacerse conocer y de hecho tiene que realizarse la imposición de multas correspondientes. El alcalde de Quito reconoció días atrás que la responsabilidad en los retrasos de los pagos es de ambas partes. Los representantes de la operadora internacional por su parte prefirieron no pronunciarse sobre el tema.